Derechito al vicio somos RSCine En esta ocasión especial venimos a mostrarte Como se juegan las cartas de Pokemon Go Fest Porque nos volvimos locos Buscando las reglas oficiales Ya que hay un pequeño cuadernito acá en la caja Coleccionable de 30 cartas Pero el tipo de reglas son un poquito Básicas, así que vamos a explicarte un poco mejor Como se juegan este tipo de cartas coleccionables Licenciadas en Argentina Y en el resto del mundo, vayámonos Derechito al vicio, porque anteriormente Ya le mostramos como era el Unboxing de un par de sobres y como Como es la caja coleccionable Con 30 cartas al final del video De la reseña del manga de Konosuba Pero con esto ya vamos a Darnos una idea completa de que tipo de juego Es y como es que se terminan Jugando realmente después de Coleccionarlas, así que Vamos a echarle primero un breve vistazo Porque más o menos Las reglas que te voy a tirar ahora son las mismas que se Utilizan con las cartas de Match 4 O con las cartas Versus Que podemos encontrar en juegos que son Coleccionables de series de superhéroes De series de televisión O de cartas retro, por ejemplo Como ven, el paquete contiene 30 cartas Con algunos pokémones legendarios Con pokémones comunes Acá hay muchos que están bastante buenos Algunos evolucionados En este tipo de juegos Las cartas no evolucionan Uno encima del otro Pero al ser pokémón Vos podés inventarte esa regla variante Que lo haga un poquito más distinto Al juego de Match 4 o Versus Que normalmente vemos en este tipo de colecciones Vemos que cada una de las cartas Por ejemplo tiene puntos de combate De salud, ataque, defensa y aguante Entonces vos te enfrentás al otro Al comparar que puntaje es más alto de los dos Ahora vamos a hacer un breve unboxing Para que veamos Que tipo de cartas nos encontramos en los sobres En estos paquetitos Que tiene la imagen de Pikachu o de Eevee Como encontramos en el juego de Pokémon GO Fest Una vez que lo abrimos Aguarde que Es como que la cámara me hipnotiza Hace que no pueda sacar las cartas así Directamente que tenga que ver Sí o sí a la cámara Cuando abrimos uno de los sobres Tenemos cartas como Un Starmie con fuertes puntos de vida De combate Tenemos acá un Kangaskhan Taurus, Befron Y un Kingland Ponele que está bueno Ponele Vamos a seguir con el otro Porque te salen 5 cartas por paquete 5 cartas por sobrecito Y posta que se me dificulta Pero voy a usar la fuerza mística del Jedi Fuera de pantalla Para sacar el sobre Ahora sí Uh, esta está buena Lo bueno de estas cartas coleccionales Son las imágenes Son coleccionar Los Pokémones clásicos Y los Pokémones que a uno le gusta De los viejos Por ejemplo Acá tenemos un Typlosion Que no tiene fuego Eso es rarísimo Es un error de edición enorme Pero bueno Te perdonamos Typlosion es de nuestros Pokémones favoritos Seguimos con este Entonces Hay varios juegos de cartas Les contamos Hay varios juegos de cartas De series De programas de televisión De videojuegos Que tienen este tipo De reglas básicas De comparar puntajes Para ver quién es el mejor Pero uno dice Entonces ¿Cómo ganas? ¿Cómo ganas? Exactamente Y es ahí Donde vamos a decirte Un par de reglitas O vamos a inventarnos Algunas Para que Para que Este juego no sea tan aburrido Directamente Y no termines Regalándolas A otros en el colegio Porque lo importante Es coleccionar Tenerlos a todos Bueno Durant No es nuestro Pokémon favorito Infernet Está bastante bueno A Bombas A Bombas No No nos gusta tanto Y Sunlash Uh Sunlash de Alola Tipo y él Está bastante bueno Bueno Ahora sí Que ya tenemos Bastantes cartas Por un lado Y por el otro Con el mazo Que digo Te conviene siempre Comprar el coleccionador Porque tiene muchas más cartas Comparado al precio Así que Compralo Coleccionarlos todos Vamos a Hacer una dinámica De juego Bastante fácil Cada uno Tiene un masito Vamos a poner Que son de 20 a 30 cartas Con las cartas Que vos elijas Con las cartas Que vos creas Que son lo mejor Y vamos a ponerle Una regla básica De no repetir cartas Para que no sea todo Bueno Te meto a Mewtwo 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 Y tenés un mazo Lleno de Mewtwo No No repitas cartas En los decks Entonces cada uno Va a sacar Unas 6 cartas Vamos a poner 6 cartas De ambos lados Como si fuese En el juego De Pokémon En cualquiera De los juegos Virtuales De Pokémon Y cada uno De su mano Va a elegir Un Pokémon O sea Para empezar La batalla Directamente Y pongámosle Que yo elijo Al Genesec Con un puntaje De Digamos De ataque De 252 Mi oponente No sabe Cual es el puntaje Que tengo Pero yo Inicio la ronda Inicio la partida Entonces él Va a tener que Responder con el mismo puntaje Le puse Puntaje de ataque No, no, no 199 Él con su puntaje De ataque Che, para un segundo Para un segundo Me acabo de dar cuenta De que Acá no lo imprimieron Uff No lo imprimieron Uno de los puntajes No tiene No, no tiene aguante Mi Genesec No tiene aguante Ah, pero bueno Fuera de ese chiste Entonces tengo ataque 252 Él tiene 199 Pero acá Entonces Ponele Ponele que Yo le gano Entonces con este Su Pokémon Se debilita Queda Fuera de ronda Entonces Él va a tirar El siguiente Que él Elija Pero Acá por ejemplo Tenemos Este es del equipo De instinto Y este es del equipo Sabiduría Yo hice Un triángulo Un triángulo así De fuerza En el que Por ejemplo El de sabiduría Le gana al de valor El de valor Le gana al de instinto Y el de instinto Le gana al de Sabiduría Así Cuando se enfrentan Dos Pokémon De diferentes Equipos El que tenga El equipo más fuerte De esa trilogía De esa trinidad Es el que elige Qué puntaje utilizar En esa batalla Como para darle Un poquito de valor A que tengan Cada uno Su equipo al costado Si no está Como muy al pedo Entonces entre estos dos Él es el que va a elegir El valor Y entonces Yo voy a elegir Digamos Puntos de combate No sé cuántos Puntos de combate Tiene este Pero Pongo puntos de combate Y termino perdiendo Entonces mi otro Pokémon Va a estar debilitado Y así Yo voy a tener que seguir Con otro Pokémon Hasta poder debilitar Al suyo Y así continuamente Cada uno va Por ejemplo Estos dos están iguales Entonces El que ganó Va a elegir Estos dos tienen el mismo equipo Así que el que ganó La ronda anterior Va a elegir el ataque Como para que sea Todo mucho más dinámico Y así Hasta que Algunos se le debiliten Todos los Pokémones De su equipo Como en los juegos De Pokémon Básicamente Y gane El que quede en pie Con más Pokémon O con un solo Pokémon En su equipo Y así ganas una ronda Y si digamos Que querés competir O apostar Cartas Por cada ronda Ponele que apuesten Tres cartas Y el primero Que consiga Las tres cartas Del otro Gana Y así más o menos Podemos utilizar La dinámica De este juego La dinámica De que tenga El equipo Al costado Y de que tenga El sistema De Versus O el sistema De Match 4 ¿Por qué De los viejos Chotos Le llamamos Match 4 A este sistema? Porque existió Hace mucho tiempo Un juego De cartas De autos De vehículos De aviones Llamados Match 4 Entonces A partir de ese juego Todos los que utilizaban Ese sistema Los llamamos así Bien de viejo Choto esa data Datazo enorme Pero en fin Entonces así Vas a poder jugar Con tu mazo Como si estuvieses Jugando Pokémon Y así Seguís la dinámica De Pokémon GO Pokémon GO Fest Y te sirve Coleccionar Entonces Apuntate Estas tres reglas Uno No repetir Pokémon En tu equipo En tu mazo Dos Agarrar Seis cartas Al inicio De tu juego No agarras una carta Ni en el turno siguiente Y vas jugando Turno por turno Dependiendo de quien tenga El equipo más fuerte Y tres Tenés que debilitar A todos los Pokémon Del equipo contrario Bueno Eso sería todo Sería así de básico Sería así de fácil Y divertido Lo más importante De estas cartas Es siempre coleccionar Las imágenes O los personajes Que más te gustan Eso es lo que Más vale De este tipo de colecciones Lo que más valoramos Ahora si Somos R. Cecilia Y nos vamos bien Derechito Al vicio Y ahora Entre ustedes dos ¿Quién creen que va a ganar? Este Sunlash Que lleva más de 20 años En el mercado Posta Lleva más de 20 años Este Este llavero O Este Pokémon Legendario De la colección De Que de la cajita feliz Obvio que sí De la cajita feliz De McDonald's Ahora si Somos R. Cecilia Nos vamos bien Derechito Al vicio Esperamos que esto Les haya servido Que esto Les haya gustado Porque Posta Estuvimos mucho tiempo Buscando en internet En YouTube Que alguien nos diga Las reglas De estos juegos Que alguien nos diga Las reglas De los juegos De Pokémon GO De los juegos Coleccionables En Argentina Entonces Si nadie te pone Las reglas Yo te las invento Papá te inventa Las reglas Ahora si Nos vamos Y nos vemos En una próxima reseña